Una mujer con un encantador talento en sus manos vive en la parroquia Cartanal del municipio Independencia del estado Miranda. Se trata de María Álvarez, una maestra pueblo de lincez que encontró su pasión y trabajo liberador en los fogones de la cocina criolla y en el arte de la decoración y la piñatería. Hoy vamos a conocer a esta mujer comprometida con los sueños y esperanzas de las comunidades. Señora María, usted tiene un nieto autista. Esto la lleva a usted a investigar, a experimentar y a promover el uso de ingredientes sin gluten y el desarrollo de nuevas recetas. La institución es porque quitamos todo lo que es gluten. Yo empecé a indagar cómo se preparaba la harina de arroz, el pan de carahota, el pan de garbanzo, el pan de yuca, el pan de auyama, cómo se preparan las tortas, tortas con maicena. Señora María, cómo se sintió el día que, como usted dice, amaneció maestra de pueblos de lincez, certificada ya en saberes de la cocina, decoración para eventos y piñatería. Hicimos primeramente, hicimos una torta con un bol bien grandote, un batido, porque es una torta de medio kilo, pero lo logramos, gracias al Señor. A los seis meses me llaman, mamá, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Tú estás segura? Sí, mami, somos maestras del lincez. Yo te soy sincera, cuando uno trabaja con lo que le gusta, uno es feliz. Gleidis, hija de María, es también maestra pueblos del lincez y comparten saberes con las comunidades a través de la ecoartesanía. Las prácticas de ecoartesanía permiten a las comunidades aprovechar los materiales que otros botan para diseñar y construir. Estas experiencias, impulsadas por el lincez, contribuyen al cumplimiento del quinto objetivo histórico del plan de la patria. ¿Qué trata sobre los valores del vivir bien para apoyar una economía ecológica y socialmente sustentable? Cuando nosotros comenzamos allá en el INSE, a nosotros nos hablaron acerca de que tenía que ser algo con referente al reciclaje que estuviera metido en el plan de la patria. Y yo dije, no, esto es para mí. Porque a mí me gusta muchísimo eso, lo que es la ecología, ¿verdad? Reconocer mucho sobre el entorno donde estamos viviendo, compartir conocimientos realmente. Eso te enriquece mucho y te hace crecer como persona, ¿verdad? Pasábamos por cualquier sitio, entonces ella me decía, oye, ¿qué podemos hacer con eso? Y yo dije, yo no sé, vamos a ver, ¿qué hacemos? Cualquier cosita, cualquier detallito, o sea, nos servía para algo. Y gracias a la misericordia del Señor y a estas cosas que hacemos, nos ha servido como un sustento. Es verdad, va bien. ¿Qué es lo que estoy estudiando en el liceo, de noche, ya que lo hice joven, por cuestiones de obligaciones y entonces me puse a estudiar. Ahí fue donde conocí la profesora y me incentivó a hacer el taller. Mire, y la maestra María Álvarez, ¿qué tal es con usted? Ay, no, eso es un amor, una dulzura, de verdad que sí. Nos da todos sus conocimientos con mucho gusto, de verdad. Y ahora dime tres palabras que define María Álvarez. Conocimiento, lealtad, comprensión. Yo vine aquí, como siempre se lo he dicho a ella, yo vine aquí a enseñarles a ustedes, pero también a aprender de cada una de ellas. Lo más bonito es que el día que tú no te dejes ese legado allí, que alguien continúe con lo que tú hiciste, ¿verdad? Y bueno, las primeras clases que ellas recibieron y que recibí yo, porque yo también recibí clases de algo, cosas que yo no sabía, pues las aprendí después de Dios a él. Las aprendí también, porque no me da pena decir que yo aprendí de él, porque yo no soy... que me las sé todas. Muy agradecida de él y también del INSE, porque le agradezco el INSE, que gracias después de Dios, primeramente, que fue el que me trajo aquí, el señor Luis. Y el INSE yo he avanzado y he llegado a donde estoy. Espero que ellas sepan lo que están haciendo. Yo quiero que cuando ellas le digan, tú sabes hacer tal cosa así, me la enseñó una maestra INSE y me enseñó de ver. Este es un triunfo más y un legado que dejó el presidente, el cual tenemos que continuar luchando por él y no dejarlo caer más nunca, porque algo nos dejó que fue esta enseñanza, ¿verdad? Ahora no es un curso, ahora es un proyecto. Entusiasta, innovadora, creativa, investigadora, fueron algunas de las características que pudimos observar en la maestra Pueblo María Álvarez. Hoy nos despedimos agradecidos de la demostración de que otra educación es posible. Cada paso que María da es una luz que nos alumbra para escribir una nueva historia de amor y constancia. Gracias.